Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Tepa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Isaías Abelar. En Tepa de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando, quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es Tepa de Solteros. Iniciamos. ¿Sí, quién es? Hola Isaías. ¿Cómo estás? Rosalina, muy bien, bienvenida. Gracias, qué bueno que me invitaste. Vamos a tomarnos un cafecillo. Un cafecito y también vamos a ponerle un poquito de piquete porque es un tema controversial, interesante. Vecinos, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Acompañándolos tal vez en el tráfico, tal vez ya estás en la comodidad de tu hogar. Pero a pesar, en el contexto en el que te encuentres, estamos en esta noche en una charla muy rica con Rosalina que viene a platicarnos de las parejas, de este tema tan interesante que a todos nos gusta. Algunos tendrán su corazoncito bien, pero algunos, muchos supongo, están buscando al amor de su vida. Y eso vienes hoy a platicarnos, vienes a darnos algunos tips de qué hacer, qué no hacer, cómo comportarnos. Cómo cuidarse, más que todo. Cómo cuidarnos. Y a eso viene ella. Si tú estás buscando el amor de tu vida, quédate porque posiblemente esto sea lo que estás necesitando. Porque, ¿por qué no una ayudadita, no? ¿Cómo es tu frase de Cupido no existe? Sí, Cupido no existe, Cuple sí. Rosalina viene de Cuple, cuéntanos qué es Cuple, para quienes no sepan aún que ya has estado una ocasión antes con nosotros. Ok, es una agencia de enlace de parejas personalizado. La finalidad que tenemos es establecer relaciones duraderas. Para esto contamos con un sistema. Este sistema consta de un estudio de afinidad, una fotografía y un video. En base a esta información que tú mismo nos das, es como se te presentan las personas afines. Primero presentamos en fotografía y luego en video. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, nosotros como empresa hacemos todos los filtros que tú deberías de hacer para conocer a alguien, para relacionarte con alguien. Tú le ayudas previo a las personas. Pues hacemos todos los filtros. Al final de cuentas tú vas a decidir a quién conocer. Bueno, vamos a hablar como si tú fueras el que vas a ir a la gente. Tú eres el soltero más. No sé si eres soltero. Cotizado, sí, soltero cotizado. Y entonces, a la hora que tú vas, o sea, con esa información se te presentan las personas por su porcentaje de afinidad y tú decides a quién quieres conocer. ¿Y cuántas, aproximadamente cuántas chavas o cuántos chavos estás presentándoles a los candidatos? O sea, llega un chavo, ¿cuántas más o menos? Depende su propósito, porque el propósito es muy importante. Una relación sin un propósito no te lleva a ningún lado. Tiene que haber, o sea, tú como persona tienes que tener un proyecto de vida, un propósito. Claro. Cuando llegan ahí, ya llegan con el propósito claro. Hay gente que dice, yo vengo a casarme, quiero casarme, tener hijos, todo. Vienen muy claros. Rosalina, te voy a preguntar una cosa que tú vas a saber ya con tus años de experiencia. Una persona que se siente sola, ¿está en un momento adecuado de su vida para relacionarse con otra? ¿O tiene que esperar a no buscar nada más sustituir esa situación, sino realmente necesitar una pareja? ¿Qué opinas tú? El estudio psicológico que hacemos nosotros es un estudio en el que vemos su parte afectiva. Porque es como es, porque siente como siente, no es un icuna, es de habilidades, es de su parte afectiva. Y la idea de este estudio es nosotros trabajar con eso. Por ejemplo, esa soledad puede venir de algo que pasó en la niñez, que existe un abandono. Entonces, esa persona se siente abandonada, aunque haya mucha gente alrededor. Entonces, la idea es trabajar con esa parte del resultado del estudio. Porque normalmente con la pareja resuelves esas cosas de la niñez. Si tú estuviste abandonado de niño, y no quiere decir que estuviste abandonado, sino que no hicieron contacto tu papá y tú, en el corazón. O sea, vamos a hablar, bueno, nunca es hipotético, a lo mejor me equivoco. Pero va a llegar a lo mejor un chavo que es a lo mejor frío, que tiene miedo a relacionarse con las chavas o hablarles por primera vez. Y tú vas a presentarle, tal vez en este estudio de definidad que tienes miles, supongo, de personas que ya están en tu base de datos. Tú vas a buscar a aquellas mujeres que tengan las características de ser mucho más tiernas o de romper en hielo, me equivoco. Primero vemos su estudio y le ofrezco yo trabajar con el resultado. Ya en base a eso, sí, hay psicologías que se encuentran. Fíjate que un porcentaje alto, por ejemplo, del 100% no funciona. Ok. Porcentajes muy altos hacemos amistades. Las parejas andan alrededor de los 50%. Pero te refieres a un porcentaje alto, gente muy parecida. Muy parecida. Ok, ok. Un porcentaje alto de afinidad es gente parecida y hacen amistad. Y es alrededor del 50%. Pero lo que te decía, el resultado de este estudio lo trabajamos para que la alivie esa parte. Por ejemplo, una persona abandonada de niño, a su pareja le va a exigir mucha presencia. Claro. Y por qué no me has hablado y por qué no dijiste y es que yo te quería ver y tres veces al día te hablan y todo. Entonces, lo que la idea es aliviar con esa persona el abandono y no que lo haga con la pareja. Claro. Porque a veces hay gente, por lo menos el nivel que yo manejo es gente que trabaja. Entonces, están con la cosa de que me acuerdo hubo un caso de una muchacha que le estaba hablando y él, oye, es que estoy en junta, luego te hablo. Ah, no, y luego le manda mensaje, entonces se enojo mucho. O sea, te estoy diciendo que estoy ocupado y todo, pero ella su necesidad pues de… Sí, era su carencia efectiva quien estaba hablando, no realmente la chava. Ajá, ajá. Órale. Aquí, ¿cuánto tiempo dura la gente en el proceso? ¿Cuánto tiempo estás con ellos? En el proceso necesito una hora para hacer el estudio escrito, que la persona que menos ha durado ha sido una hora, hay quien ha durado cuatro. Aquí es súper importante mencionarles, no es una aplicación, no está por internet, o sea, esto es personalizado como ella dice. Tienes que ir a la oficina. Tienes que dejar o tus datos por internet o marcarle o tus datos en Facebook y vas a acudir a una entrevista, eso no tiene ningún costo, ¿verdad? Y vas a explicarles todo en qué consiste y si tú ya decides, vecino, entrar a este programa, pues ya es cuando ella te va a hacer estos estudios que está platicando, que ahora sí explícales cuáles son y cuánto duran. Sí, el estudio de afinidad, este, hacemos el estudio de afinidad de la persona que menos ha durado ha sido una hora, pero te digo, ha habido quien te ha durado hasta cuatro, depende de tus conceptos lo claro que lo traigas. Te lo juro que hay gente que le pregunto, ¿qué quieres? No sé. ¿Cuál es tu proyecto de vida? No sé. ¿Qué tipo de persona busca? No sé. O sea, si me explico, hay gente que no. Oye, ¿y esto cómo lo vas a hacer? O esto, no, no sé. O sea. Pero vamos a quedarnos con esas preguntas porque tengo que servirte café. Pero esas preguntas, vecino, son muy interesantes. Si tú estás soltero, ¿qué quieres? Comuníquese con nosotros, estamos en vivo. Recuerden nuestra línea de WhatsApp 33 18 80 7 6 4 1. Regresamos. Ya va a llegar la época de lluvias y la gente nos ponemos melancólicos, amorosones. ¿Cómo estás, vecino? Vecino, ¿estás ya preparado para la época de torrentes en Guadalajara? Porque se pone muy, muy feo. Si no estás preparado y si quieres estar acompañado, qué mejor que hacerlo que con la asesoría de una profesional. ¿Cuántos años llevas en esto, Rosalina? 23 años. Abril 18 de abril del 94. Y ya. Estuve, si por ahí me vieron, estuve cuatro años por Pablo Neruda. Estuve enfrente de la tratoría, en Plaza del Ángel. Ahorita estoy en la calle de Vidrio, 19.45, por la Glorieta de los Niños Héroes. Perfecto. En la Glorieta, en la Colonia Americana. Estoy a media cuadra de la Glorieta. ¿Hay cualquiera puede acudir para conocerte y obviamente para preguntarte en qué consisten los servicios, ¿verdad? Tienes que mandar una cita previa. Sí, me manejo con citas para respetar su tiempo y el mío. Así está. Estoy en horario de 10 a 2 y de 4 a 7, de lunes a viernes y el sábado de 10 a 2. Mis teléfonos son 33 44 80 09 o 33 44 80 10. O sea, el mismo con terminación 10. Cualquiera de los dos te puede buscar. Ustedes agendan su cita, van y platican con ella, le dicen, mira, me siento así, he tenido esta experiencia y ella también les va a explicar en qué consiste el programa y ya si les conviene, obviamente lo van a tomar porque además hay una promoción que nos ha platicado. Ya vamos, mañana es junio. A ver, Rosalina. Mañana es junio. ¿Qué sorpresa traes? Sí, traigo una sorpresa para los papás. Ok. El mes de mayo fue de mamás, se les hicieron descuento a las mamás, hubo muy buenos resultados, los hijos les pagan a sus mamás para apoyarlas. Ahora este mes viene de los papás, les voy a dar promoción a los hijos que quieran regalarle a su papá para que encuentre una pareja, se les va a dar un 20% de descuento en la inscripción y a los que cumplen años en junio, a todos los señores que cumplen años en junio, también se les va a hacer un 20% de descuento para apoyarlos, igual como lo hice con las señoras en mayo. Pero qué mejor regalo que cumplir años y buscar una nueva etapa, o sea, es que dicen que si queremos obtener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas distintas. Algo que me gusta mucho es que no es esto público que tú mencionas y que algo que me llama mucho la atención que haces es cuidar la seguridad de las personas, más en la época que nos encontramos, que es una época en la que todo es público, ya no hay filtros por temas de seguridad y la cuestión del amor es algo, no sé, si tú llevas una empresa, si tú estás cuidando mucho tu reputación, pues no te gustaría que de repente vieran tu fotografía en una página de internet, en una aplicación, que la vea la contabilidad o que la vea la de recursos humanos. O que corras el riesgo con los estafadores que andan en internet, o los Zetas y todo eso. Entonces tú lo que cuidas es la seguridad. No, tengo filtros. Sí, no, no, el nivel que manejo es de educativo y económico, es de profesionistas, empresarios, industriales, o sea, requisitos que trabajen, no recibo a nadie que no trabaje. Eso es básico. Eso es básico. Ajá, manejo lo que son las licenciaturas, te digo, profesionales, entonces sí el nivel que manejo es medio alto. ¿Por qué? Es un filtro, es filtro. Es el primer filtro que es interesante. Es el primer filtro. Después hacemos el estudio psicológico para ver que no traigan una esquizofrenia, una paranoia, problemática sexual, adicciones. También en base a eso nos reservamos el derecho de admisión. Ok. Que no traigan alguna problemática que pueda hacer daño a los demás. Tú tienes hijas, ¿verdad? Tú me estás platicando que tienes hijas. Sí, y nietos ya también. Me imagino que ahí cuando llega un candidato, tú te pones en el papel eterno de mamá y dices, este hombre no se lo presentaría jamás a mi hija. Y creo que ese es el mejor filtro que podría tener cualquiera o a tu hijo. O a mi hijo. Esta mujer no se la presentaría a mi hijo porque creo que el filtro del primer contacto, el tema humano nunca lo vamos a poder brincar y esto es algo que me parece interesante. Ahora, tú hablas de la seguridad que eso es importante vecinos si están interesados. No van a estar sus datos corriendo por internet, su video no va a estar corriendo por internet. O sea, nada de esto se pasa por correo, ¿no? Tú llegas a la oficina. Es más, no sale nada de mi oficina. Lo único que sale de mi oficina es la fotografía porque no tenemos para imprimir. Pero el video se toma ahí, ahí se edita y ahí se queda. O sea, tenemos el aparato para hacerlo todo. No sale nada de ahí. En el momento que la persona quiere, yo le entrego sus datos. Pero si hay alguien que se inscribe y nos encontramos en la calle y no me saluda, no hay ningún problema. Igual, amigos, por siempre. O sea, hay muchas bodas que sí me invitan y otras que no, sin ningún problema. Mi labor es como empresa hacer los filtros que tú deberías de hacer cuando vayas a elegir a alguien. Pero eso es un filtro, pues es un proyecto ejecutivo, es con confianza, con seguridad, con discreción y aquí es súper importante. Yo creo que en México a la mujer se le castiga mucho el hecho de tener éxito y de ser empresaria, de tener sus propios proyectos y creo que este es un buen método para que ellas busquen a alguien que esté dispuesto. A su nivel, no, a su nivel. Es que es parte de la afinidad. Dónde comes, dónde te diviertes, dónde compras tu ropa, todo. Dónde te cortas el pelo. Pero hablamos de un nivel, de dónde vives. Como dicen, hipopótamos con hipopótamos y jirafas con jirafas. Todos tenemos la oportunidad. Pero tampoco vamos a pretender lo que no somos. O sea, ese cuento de la Cenicienta y Blancanieves es puro rollo. Bueno, Blancanieves sí era rica. La Cenicienta, bueno. Es que es todo un choro que te lo presentan así en los cuentos de que el príncipe se fijó en la… Pues no, ellas eran hijas de personas ricas que las de alguna manera… Por ejemplo, la Cenicienta pues la pusieron de sirviente a la madrastra, pero era una chamaquita de buena familia, por decir algo. Ahí se encontró con una madrastra. A ver, vecino, tú estás interesado, vecina estás interesada, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, 331887641. A través de esta vía de WhatsApp nos podrías hacer tus preguntas. ¿Qué dudas tienes sobre este servicio de parejas, este servicio que ofrece Rosalina hace 23 años? ¿Cuántas parejas habrás formado? Uy, muchísimas, más o menos como 20 al año. ¿20 al año? Más o menos, sí. Y no te invitan a todas las bodas. No, no, no. Es más, de hecho, acabo de enterarme ayer de una, se me vinieron a la cabeza hacia una pareja, dije, ay, ya tienen unos meses de novios, voy a hablar, a ver cómo van. No, no están, y yo, ¿cómo creen? En unos días llegan, y yo, ¿por qué? A ver, ¿se casó? Sí, hace 15 días. Perfecto. Ya descansó tu almita porque sabes que ya… Ajá, sí, pero lo que pasa es que yo tengo material de ellos, sus fotografías, videos y todo, entonces ya hoy hablé con él, ya regresaron de su viaje de bodas, y ustedes tomen la decisión, destruyo su material, su archivo, o lo quieren, se los entrego. Ah, ok, pero esto es importante para ti para no seguirlo mostrando. Ah, no, no, eso desde que decidieron ser novios, se detienen en el sistema. Ah, perfecto, perfecto. Por ejemplo, dura un año el contrato que nosotros hacemos, si en ese año tú conoces, por ejemplo, a Marta, toman la decisión de una relación, y a lo mejor ese noviazgo dura tres años, deciden, digo, tres meses, y deciden que siempre no, regresas al sistema, porque tienes un año de plazo. Pero algo súper interesante que haces lo que me contabas, que si yo voy a salir con Marta, tú primero me enseñas la fotografía, el video de Marta, y digo, yo quiero salir con Marta, pero luego vas a ponérselo a Marta, y le dices, él quiere salir contigo, y ella tiene que aceptar, o sea, no hay citas a ciegas, que es lo importante que ocurre ahorita con Tinder, todo mundo se lleva millones de chascos, porque pues no es como está en la fotografía, no es lo que se imaginan, y aquí... Pero aparte no hay propósito, bueno, el Tinder yo entiendo que es un propósito sexual, una relación sexual, acá el propósito es una relación sentimental, con fines serios, la decisión de casarse es tuya, la decisión de vivir juntos es tuya, pero algo más formal. Sí, es algo formal, sí, sí es para formar familia, para abrir círculos nuevos de amistades, pero algo bien importante es para que te conozcas, dependiendo de tu relación contigo misma, contigo mismo, es como vas a tener la relación con los demás, si tu relación contigo es mala, va a ser mala la relación con los demás, entonces parte del estudio, es también que entendamos quiénes somos, que hagamos conciencia de quiénes somos, y qué queremos, y en base a eso nos relacionamos. Te voy a platicar un ejemplo, hace como 17 años, debe tener como 17 años de casado, llegó un chavo conmigo, tenía 28 años cuando llegó conmigo, él habla cinco idiomas, había hecho su maestra en Alemania, su doctorado en Inglaterra, aquí trabajaba en una empresa transnacional, va y me dice, bueno, mujeres no me faltan, pero no puedo hacer una relación estable, resulta que le hicimos el estudio, en el estudio salió moralista, la moral te la da la mamá, la mamá aquí en México, te da el rollo de la chava virgen, hasta el matrimonio, entonces él salía con una chava, dormía con ella, viajaba con ella, y perdía el interés, y no sabía por qué, a la hora que le dije, que le dije, me dice, pero cómo crees, yo moderno, yo de Europa, pues no, te relacionas con tu corazón, no con tu mente, le estaba haciendo su cortocircuito, tú tuviste ese hallazgo, ¿sabes qué? Sí, con el estudio, sí, le estaba haciendo cortocircuito, su yo real y su yo ideal, pero me dice, ¿cómo crees? Bueno, total, se fue tres, cuatro días, lo pensó y todo y regresó, y me dices, tienes toda la razón, él buscaba una chava virgen, o sea, que no se acostara con él antes, el día que iba a conocer a esta chava, yo le dije, ya vas a conocer a la… Y le presentaste a alguien, que también tenía el tema de la moral, sí, también tenía el mismo tema, dos años mayor que él, o tres, algo así, pero se casaron a los seis meses, tienen tres hijos, ya vivieron en Alemania, en Brasil, en no sé qué tal, y está bien, pero él aceptó que sí, es ok, ya entendí qué está pasando conmigo, si me explico. Que a fin de cuentas, no es que exista persona mala o buena, sino que lo que mencionabas al principio, traemos esa formación, y no nos podemos deslindar de quiénes somos, y entre más sinceros podamos ser, mucho más fácil va a ser para ti como profesional, poder encontrar a alguien afín. Sí, aunque él pudo haber tomado la decisión de no quiero ser así, y le ayudamos a través del programa de neurolingüística a cambiar esa creencia, sí, pero él dijo, no, sí, 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 lo quiero eso. Entonces, esa parte… ¿Y con la primera pareja quedó? No, conoció como dos o tres. Ah, pero pues no es mucho, no estuvo ni siquiera el año contigo. No, ni siquiera el año. Guau. Esta pareja también la que ayer, a la que hoy hablé con él, duró, este, se conocieron, para la feria ganadera fue en agosto, en noviembre, como en agosto, en noviembre, octubre, octubre, sí, fue como por ahí en esas fechas, y hace 15 días se casaron, no sé, duraron como seis meses. Muy bien. No, tengo dos parejas que se casaron a la semana que se conocieron. A la semana. Con el compromiso de hacerse felices, no sabes lo importante que es que puedas hablar, sabes que yo me comprometo, el nuevo concepto de compromiso que estamos manejando es, yo me comprometo conmigo misma, de que voy a hacer todo lo posible porque los dos estemos bien, pero como no soy adivina, tú dime qué te duele para yo cuidarte, es el concepto que estamos manejando. Guau. Oye, me sorprendió esto de a las semanas se casaron, vecinos, estamos totalmente en vivo, comunícate con nosotros, 33 18 80 7 6 4 1, estamos hablando de las relaciones de pareja. We never knew we've been here before, why are we always talking money from the police? ¿Cómo te sientes previo a las lluvias en Guadalajara vecino? Estás escuchando Zona 3, estamos en Depa de Soltero, totalmente en vivo, hablando de las relaciones de pareja, qué errores cometemos, y aquí tenemos un especialista que tiene una agencia de parejas, desde hace 23 años, Rosalina Gutiérrez, que es especialista en detectar quién nos conviene, quién no nos conviene, ha formado, no sé, cientos de parejas, hace rato exageré con miles, pero sí son cientos de parejas. te escuché. Y algo muy interesante, es que esta plataforma que ella trabaja, no es una plataforma pública, es totalmente privado, todo es personalizado, no están tus datos corriendo por internet, si tú eres alguien que busca la discreción, o simplemente si eres tímido, esto es un servicio que te caería como a nivel dedo, y algo que te quisiera preguntar, que a los vecinos les va a servir mucho, dinos Rosalina, ¿cuáles son los errores más comunes que comete, por ejemplo, un hombre al momento de conocer a una chava, en su primera cita? No ser amable. No ser amable. Sí, no ir limpio, pues, presentable para la ocasión. Limpio es una cosa. tiene que ser, o sea, sí, tiene que checar, o sea, no vas a ir a un restaurante como un, por ejemplo, el corazón de la alcachofa, que es de los lugares que más o menos manejamos, no vas a llegar con tenis, o con la camiseta de las chivas, o sea, por decir, que cheque, pues, tu presentación, sí, que tengan buena conversación, te lo juro que he tenido clientes así de preciosos y todo, y no tienen ninguna conversación, se lo llevan, es que son aburridas, o sea, sí me explico, entonces, es como que sí, vean, lea periódicos, revistas, tengan temas, estén en la actualidad, todo, prohibido hablar del pasado, el pasado no se habla, para ellos y para ellas, para todos, el pasado solo sirve para que te pongan adjetivos y todo, si alguien te pregunta, oye, ¿por qué tan bonito? digo, tan bonito, tan bonita, y se diga soltera, o cómo es posible que tú tan guapo, y estés aquí, sigas soltero, sí, el pasado no, o ¿por qué te divorciaste? Tampoco es tema, hablar simplemente que es una decisión personal, tenemos un par de llamadas que antes, antes de avanzar con el tema, te quiero comentar, nos preguntan los datos de Rosalina, con mucho gusto, ella Rosalina Gutiérrez, está de Cuplez, lo pueden encontrar en internet como cuplezmx.com, así como se escucha, cuplez, con una S, y su teléfono es 3344-8009, o 3344-8010, te pueden encontrar. Y en Facebook, oye, tenemos en Facebook una página muy bonita, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? es cuplez-enlaces Rosalina, está preciosa nuestra página. Y ahí es súper importante, que si ustedes quieren conocer más de este servicio, dense una vuelta con Rosalina, agenden su cita, esto es sin costo, pueden conocer en qué consiste el servicio, ella es una persona muy agradable, les va a decir todo lo que ustedes necesitan saber, y ya si se convencen, pues ya hacen la contratación, pero no se pierde nada. Hay una pregunta que nos hacen, dice, excelente programa, y dicen que si puedes repetir la frase, yo me comprometo conmigo a... No, no es frase, es la definición de compromiso nuevo, no, es que antes te comprometías con el otro, yo me comprometo contigo que te voy a ser fiel, yo me comprometo contigo que voy a estar contigo en las buenas y en las malas, no, nuestro concepto nuevo de compromiso es, yo me comprometo conmigo mismo, de que voy a hacer todo lo posible porque los dos estemos bien, pero como no soy adivina, tú dime que te duele, pero para que puedas entrarle a este compromiso, tienes que tú saber quién eres y qué quieres, si me explico para que le digas al otro, porque una relación que se basa en el, así debería de ser, uh, tal, hermano, es que, ¿cómo es posible? Pero es que así es, no, 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 una persona, una mujer tiene una cultura y el otro tiene la otra y el debe ser de cada uno, son diferentes, pero sí podemos negociar hábitos y gustos, pero la escala de valores sí tiene que ser igual, por supuesto, si tú quieres una relación heterosexual, monógama, con esta exclusividad afectiva y sexual, eso es lo que yo manejo, con un propósito claro, sí, eso es lo que yo manejo, sí, la escala de valores es bien importante, el mochorejas y su esposa tienen una escala de valores igual, sí, tú la escala de valores si la quieres con honestidad, si la quieres con confianza, con discreción, sí, esa es tu escala de valores y tienes que buscar a alguien que la tenga, solamente se puede negociar hábitos y gustos, ok, no son negociables los valores, porque está arraigado ya en nosotros, ni la responsabilidad, la honestidad, la fidelidad, porque no vas a cambiar por la otra persona, pero simplemente lo que estás hablando es de negociar, algo que estabas mencionando, que para retomar los errores que podríamos cometer, ¿tú crees que se ha perdido la caballerosidad? Poco, pero es porque ellas no lo permiten, sí, yo oigo a chavas de que vamos a una cita, hago la reservación, no, él la va a hacer, pero es que si llegamos y no hay, es su problema, él lo va a resolver, que oye, que yo pago, no, o sea, tenemos que manejar, o sea, como que también distinguir, acá puedo ser empresaria, puedo ser muy fregona en mi empresa, pero hay que darnos chance de esa parte de ser mujer, es una parte humana, es una parte de muy adentro, todavía muy arraigada, de ser hombre y mujer. Tú lo que estás buscando es que todavía se retome eso de, esa caballerosidad del hombre, que él sea quien tome la iniciativa, que él sea quien la busque, que él sea quien abre la puerta, quien hace la invitación, la reservación. Hay una teoría más cruda, que si quieres te la platico, hay un cuate que se llama Scott Peck, tiene un libro que se llama La Nueva Psicología del Amor. Este cuate dice que el enamoramiento es un ardido del cerebro, el cerebro te engaña para que tú te acerques a la otra persona y te reproduzcas, ¿y qué es eso? Esto que estamos hablando de la amabilidad de todo, es lo que todo ser vivo hace para poderse acercar al otro, al sexo opuesto. Un pajarito le va a cantar y le va a bailar a la pajarita para que se deje acercar, para que se pueda acercar. No, ya has visto, o sea, todos los animalitos, todo ser vivo tiene un ritual, se puede decir, pues de alguna manera, ese sería nuestro ritual, el ser caballeroso, el que ella sea amable, o sea, todo eso, también es educación, pues, pero las flores, el detallito, la llamada, a las mujeres nos gusta la respuesta inmediata, ¿sí? Tómenle en cuenta eso, chavos, nos gusta la respuesta inmediata, si salimos ahorita y ya, cada quien a su casa, un detallito así de que me la pasé muy padre contigo, me gustaría verte pronto. ¿Cuándo tendría que enviarse ese? Porque ese es un... Inmediatamente. En cuanto llegaron a su casa o en la noche. en cuanto llegaron a su casa, ¿llegaste bien? Sí, o sea... Porque es algo que genera ansiedad, ¿no? Después de que sales a la cita no sabes cómo se la pasó y no sé si les ha pasado, pero te quedas esperando el mensaje y si no llegó ya esa noche dices, no ya, esto no funcionó. A veces llega el día siguiente en la mañana que a mí ya me parece muy tarde. se pierde el... Sí, me parece muy tarde de que tengas bonito día, me la pasé bien ayer, ya es como... Yo les aconsejo que el día de la primera cita lleven algo para que se quede de recuerdo, es como un ancla, un símbolo, ¿sí? A ver, ¿cómo qué? Algo que puede, algo que no se cabe, unas flores sí se acaban, si te gustan las flores sí, pero puede ser un adornito para su escritorio, algo pequeño, un llaverito. que el chavo le lleve un detalle a la chava. O la chava también. Ok, que sea un detalle, pero ahí no echen la casa por la ventana, creo que es más como... Algo pequeño, pero que se quede como ancla, como ancla de ese recuerdo. Hay, por ejemplo, ellos, cuando ellos ven sus videos, supongo que hablan de sus gustos, a lo mejor ella dice que le gustan mucho los perros, le puedes comprar un llaverito, algo así. Algo que se quede, yo le digo, algo que tengas así de recuerdo, si las flores son tu preferencia, perfecto, los chocolates siempre a las mujeres nos gustan, y las flores, o sea, son detallitos, nunca van a pasar de moda, pues, hay cositas pequeñas que puedes manejarlas. ¿Y qué errores comete ella? Porque ya hablamos que él, pues, no tiene que ser caballeroso, no hay que hablar del pasado ninguno de los dos, él tiene que ir pulcro y limpio. También ella, pues, claro, los dos. Pero, ¿qué errores cometen las mujeres en la primera cita? ¿Qué les sugerirías? A las mujeres, ajá, este, que si alguien te dice así soy, córrele, también no hablar del pasado, si alguien te dice así soy, híjole, eso es bien difícil. ¿Después de qué frase? Porque supongo que viene antes una frase. Cuando platican y que te platica quién es y todo eso, y si alguien te dice así soy, bueno, eso es para los dos también. Si tú encuentras una persona y te dice es que así soy, olvídalo, la rigidez no trae más que problemas. Ok. Las chavas a veces por sentirse comprensivas, por sentirse, este, por ponerse así como, ay, yo te escucho, luego escuchan los dramas de su, de su ex y de su, y ella se complica. ¿En la primera cita? Sí, hay veces que sí. No, vecinas. Y por más que les diga no lo escuchen, pongan límites, o sea, no, si hay gente que todavía tiene tendencia a platicar, normalmente, es muy raro que llegue el victimario, normalmente llega la víctima, cuando hablas contigo, te ha tocado ir, yo le hice, yo le, no, verdad, a mí me hicieron, yo, pobrecita de mí, todo el rollo. Sí, es cierto. Sí, me explico, es muy raro, es muy raro, es más, hasta ve al Cerezo y ya está en el Cerezo en la cárcel, siempre tienen una justificación para lo que hicieron. Y tú haces ahí alguna sugerencia, por ejemplo, sobre dispositivos móviles, antes yo supongo que coaché a cada quien, supongo que les da recomendaciones, si es gente que está muy apegada al teléfono, ¿qué les dices? Oye, guarda tu teléfono o no lo contestes, ¿qué se hace? Fíjate que no hemos tenido problema en ese sentido. Una vez me acuerdo una pareja salió y estaba el fútbol y el chavo volteando a ver el fútbol y me dice la muchacha, oye, estuvo, no, le digo, pues dale chance, fue la primera cita, a ver en la siguiente, a ver qué pasa. Sí, pero el chavo estaba viendo la televisión en el fútbol, ¿no? O se estaba entrando en el restaurante, en el restaurante, sí, sí, en el restaurante estaba el partido ahí. Bueno, vecinos, regresamos enseguida, estamos en vivo, comuníquense al 33 1880 7641. Estamos totalmente en vivo en Depa de Soltero platicando de las relaciones de pareja, qué complicadas son, qué poco nos estamos preparados para este momento de la vida y también cuántas vueltas de la vida que no nos esperamos en qué situaciones vamos a encontrar que posiblemente muchos vecinos estén en esa situación en este momento y para eso trajimos a Rosalina para que les platique de qué servicio está ofreciendo hace 23 años, en qué consiste y para quién es, para quién va dirigido, a ver, eso está interesante, hace rato diste cuatro bullets muy interesantes, ¿cuáles son? Estoy manejando una relación heterosexual, monógama, con exclusividad afectiva y sexual que es la escala de valores que manejo y que tienen que tener un objetivo en particular, que el objetivo es pues una relación de pareja estable, formal. Sí, el propósito tiene que estar claro y lo manejamos en el video. Así es, esto es súper interesante lo que está mencionando Rosalina porque así es como es el proceso, ustedes primero pueden acudir con ella, haces una cita, ella te explica en qué consiste, conoce sus instalaciones y si te interesa pues ya puedes contactar el servicio, el servicio ya nos explicó brevemente en qué consiste pero si gusta repetirlo está interesante. Yo algo que les quería decir a los chavos de tu edad Isaias, traemos muy mala herencia, bueno, yo soy mamá como de la edad que sería tu mamá, pues les dimos muy mala herencia en la resolución de conflicto, ¿sí? Y ahorita mucha gente está teniendo ese problema porque antes la relación de pareja era un hombre autoritario con una mujer sumisa o dependiente tanto económicamente y en muchos sentidos, ahorita no, la pareja con la que te vas a encontrar es uno igual a ti, con carrera, con dinero, con casa propia, o sea, muchos chavos ya de tu edad ya se independizaron, tienen su casa propia, su carrera, conocen el mundo, ya su mundo es grande, pero la resolución del conflicto es la que está ocasionando problemas, hay poca tolerancia, hay mucha individualidad, yo quiero que esa pareja llegue y me haga feliz, yo quiero que esa pareja venga y me escuche, ¿sí? Y me acompañe, que venga a solucionarme los problemas y los huecos que traigo, sí y no, pues somos dos personas que estamos uniéndonos, ¿no? Para compartir y para, manejamos mucho lo que es la negociación, las parejas como yo de mi época, manejábamos la lucha de poderes, que fue mucho de lo que tronó los matrimonios. Porque a ti te tocó la época de la liberación de la mujer, de que seas independiente, o sea, tú empezaste un negocio hace, ¿cuánto tiempo? Hace 23 años. 23 años. Pero le digo, la lucha de poderes es cuando tú obligas al otro a hacer algo que no quiere, ¿sí? Antes nos casábamos muy enamorados, según nosotros, así como ese enamoramiento que les platiqué ahorita de Scott Beck y luego ya no hables así, no te pongas esa ropa, no hagas esto, no hagas el otro, ¿sí? Y empezaban a anular y a veces se anulaba una persona de la pareja, ¿sí? Y eso, pero eso causa una energía boomerang que se regresa. Entonces esa energía se va a regresar y va a buscar, ¿qué? Algo en que regresárselo. Y eso va aumentando y empieza desde cosas simples como la pasta de dientes, como le aprietas. Tonterías, no tonterías. Pues no son tonterías porque son las que ocasionan la lucha de poderes y un mal ambiente en la casa. ¿No crees que a veces haya que negociar los conflictos? Así es. ¿Realmente me afecta la marca de pasta de dientes o me afecta que no hayan puesto sus calzones en el sexto de la ropa interior? No, eso es negociar. Para pelear. No, lo que pasa es que te digo, hay gente que es importante una cosa y la otra. Entonces, si hay que negociarla, por ejemplo, una chava me decía, a mí me molesta mucho que dejen la toalla mojada sobre la cama, pero no le dijo nada al chavo, entonces fue un día, dos días, tres días, cuatro días, al quinto día se peleó, pero el otro no es adivino. Así es. Entonces, tienes que saber tú qué es lo que necesitas para que tú lo compartas al otro antes de que sucedan las cosas. Si esta chava le hubiera dicho antes, ¿sabes qué? Por algún trauma de la niña, no sé, me molesta esto, ¿sí? Vamos a negociarlo, a lo mejor el cuate es basquetbolista y dice, ah, pues ponme una canastita aquí, hace algo, bolita, la toalla, pero ya van a estar bien los dos. Y él ya sabe que es algo que a ella le molesta porque ella se lo comunicó. Ya se lo comunicó antes de que sucediera. Sí, no somos adivinos ni tampoco ustedes son adivinas. O sea, y es la parte que es súper importante que creo que la tolerancia en ese sentido. Pero fíjate que hay un grupo de chavos, más o menos de tu edad, que les llamamos asexuados, no se están relacionando con nadie. En lugar de aprender, en lugar de ir a hacerse un estudio, aprender formas nuevas de relacionarse, tomaron la decisión de no relacionarse con nadie. Eso que, ¿sexualmente hablando? ¿Por qué sería? ¿Es miedo? Sí, es miedo a la resolución del conflicto. Están acumulando títulos, dinero, propiedades, pero no son ni heterosexuales ni homosexuales ni nada, nada. O sea, decidieron no meterse en broncas. Está existiendo ese grupo de los treinta y tantos. Yo les aconsejo, les propongo, acérquense a con quien seas, a quien tú le tengas confianza, a quien le tengas confianza, lean libros. Hay muchos libros, Walter Rizzo, Jorge Bucay, hay mucha gente que se dedica a pensar cómo hacerlo. ¿Qué es más tanatología? Por ejemplo, a lo mejor Walter, creo que hace tanatología. No, eso es de muertos, la tanatología es de la vida después de la muerte. Walter Rizzo, Walter Rizzo maneja mucho del rompimiento con la pareja, del desapego, del no sufras por alguien, suéltalo, va como por esa línea más. pero por ejemplo, Jorge Bucay a través de cuentos te da enseñanzas y este, en fin, hay muchísimas cosas que hacer, muchas, 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 incluyéndome, claro. pero esto es importante, dar un primer paso para, pide ayuda, pide ayuda, no se puede solo. Lo que decíamos, hay ocasiones en las que quieres obtener resultados distintos haciendo lo mismo, entonces, si ya no te funcionó conocer gente desconocida por internet, si ya no te funcionaron las citas a ciegas de tus amigos, si ya no te funcionó el Tinder, pues creo que ya no, ni siquiera tendrías que estar ya experimentándolo, es posible que necesites algo mucho más especializado como este servicio y lo que es interesante es que tú puedes acudir, no tiene ningún costo esta cita que vas a hacer con Rosalina, ella te va a platicar cómo es el sistema, vas a conocer sus instalaciones, vas a conocerla también a ella porque ahí se establece un vínculo, que ya pues la persona te va a caer bien y ya te va a decir cómo trabaja. Acompañarte, sí, se acompaña. Pueden hacer su cita, vecinos, si no anotaron en teléfono se los voy a compartir, es el 3344-8009 o 3344-8010, puedes marcar mañana a partir de las 10 de la mañana. De 10 a 2 y de 4 a 7, no son celulares, son Axtel, son teléfonos locales, porque luego le quieren marcar como celular, no, se oyen muchos 13, pero no, son fijos. Así es, o en internet la pueden buscar www.couplesmx.com Así es, couplesmx.com O en Facebook. En Facebook, por favor. couples-enlaces Rosalina. Perfecto, y aquí tengo una pregunta, esos jóvenes de los que tú hablas son egresados de colegios varoniles a los que les cuesta trabajo relacionarse, es una pregunta. Claro, no sé de qué se han egresado, no necesariamente, o sea, vienen de muchas partes, pero son gente que toma la decisión, el amor es una decisión también, y estos chavos, chavos y chavas, no creas que son nada más, es un fenómeno que lo hemos descubierto, la gente que nos dedicamos a esto, lo pueden buscar en internet, hay información sobre eso, y son gente que decidió conocer el mundo, viajar, acumular títulos, su propiedad, su casa, independencia, gente moderna, gente, o muy esclavada en sí mismos, que dices, bueno, es que él no tiene, o ella no tiene corazón para nadie, para nadie, pero en el fondo es que hay una sexualidad y que tienen miedo, miedo a no saber manejar las situaciones, wow, vecinos, pues ya saben, aquí está Rosalina, ¿cupleo no existe? ¿cupleo sí? No, y otro eslogan que tengo, este, porque es tiempo de que compartas el resto de tu vida con alguien especial, regálate a una pareja y no pases otro cumpleaños solo, acuérdense la promoción de cumpleaños, a los que cumplen este año, este mes, a los papás, hijos, regálenle a su papá una pareja, sí, sí, pero mañana, no este mes, porque ya hoy termina el mes, pero mañana junio, toda la promoción es para junio, todo junio, ¿qué descuento hay? es el 20%, para que digan que aquí me oyeron con Isaías y con mucho gusto, para apoyarles, ese 20% de descuento y además pueden hacer su cita sin costo para que conozcan a Rosalina, conozcan el servicio de cumpleaños, Rosalina, un gustazo tenerte aquí de visita, muchas gracias, estuvo riquísimo el café, te lo agradezco, ahora que empieza a llover me invitas a tomarnos un chocolatito, sí, porque nos va a dar la melancolía, vecinos, gracias por habernos sintonizado, Rosalina, te deseo mucho, mucho éxito y te esperamos pronto otra vez aquí en el EPA, gracias, buenas noches, vecinos, que tengan una noche maravillosa, gracias por estar con nosotros.